¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Como siempre, yo estoy muy contenta y vamos a ver qué sale aquí. Hoy día con el tarot angelical. Vamos a ver el tarot angelical y veamos, me pongo los lentes para saber por qué los... Si no, no veo los nombres de los ángeles, son bien pequeñitos. Sale aquí Anahuel. Anahuel indica con toda sinceridad... Mira lo que está pintando Anahuel. Indudablemente está pintando... ¿Qué te digo yo? Lo que tanto deseas, lo que tanto anhelas. Estás prácticamente preparando tu vida y como que recién estás formándote claramente la idea, mi amigo de Sagitario, de lo que realmente quieres hacer en tu vida. Bueno, si es que estás joven o si ya estás más a la mitad de tu vida, recién entras en una madurez tranquila y como que recién reflexiona de todo lo que has dejado en el camino. Esta carta sobre todo marca a una persona que está tratando de limpiar o calmar o quitar de todo lo malo de su vida. Sagitario, este ángel es del chisme. Primer decanato sale bien. Segundo decanato me habla de chismes. Este es el ángel del chisme. Entonces cuando aparezca ya saben que el número 20 marca al ángel del chisme y sobre todo dice murmuraciones o alguien va a hablar mal de ti. Cuidado, sobre todo a los que están en el segundo y tercer decanato de Sagitario. Mira, a los que están en el tercer decanato les sale un pavo real. El pavo real siempre va a marcar algún liderazgo o alguna oportunidad que se te puede pasar porque mira, el ángel está decaído y el pavo real pasando por su costado. O sea, una oportunidad se te va a pasar por la cara. Capricornio, Capricornio sale en este momento. Con Lelía, estás, mira, las semillas en su mano. Ahí está, ves las semillas en la mano, cómo las va echando. Bueno, esto quiere decir como que ese es el trigo. Algo que vas a sembrar y que va a traer muy deliciosa cosecha, sobre todo para los que nacieron en el primer decanato. Todos los que tengan el sol encima es una carta positiva porque marca guerrero. Va a ser un día donde vas a tener que lucharla mucho. Aquí claramente lo está marcando y eso es lo que veo en relación a los amigos de Capricornio. Aquí, sobre todo, cuando aparecen estos frutos, indica que va a ser un excelente día para negociantes o gente que tiene comercio. Así que, aleluya, aleluya, nativo de Capricornio. Vamos con los amigos de Acuario. Sale aquí los truenos sobre Acuario. ¿Qué estará pasando? Es un día donde vas a tener una discusión muy fuerte con tus superiores o de repente algún altercado o alguna diferencia que va a marcar mucho tu distancia con mucha gente. No conviene, Acuario. Mucho cuidado. Acá está este arcángel que marca a la luna. Mira el cangrejo que tienes. Como el cangrejo vas a comenzar a retroceder. Cuidado porque por más que Dios o la Virgen te protege, que a veces Acuario es una persona que tiene reacciones inesperadas y que puede, desgraciadamente, cometer errores por ser tan impulsiva o impulsivo. Así que, alerta. Y por último, nos vamos con Acuario. Acuario, mira, está sentado sobre una piedra. Este es Umabel. Umabel indica a una criatura tierna que trate en lo posible de ayudar a los demás. Pero, en este momento, como prefieres, mantenerte a la distancia. Para los que están en el primer decanato, te podría decir que es siete. Seis o siete de la noche algo va a suceder. Noticias o algo, algún tipo de solución, algún problema legal o algo que estás esperando. También noticias de algún familiar que puede haber tenido algún tipo de, qué te digo, accidente, pero tú vas a darle la mano a ellos. Aquí, una corona. Triunfo. Buenas noticias. Profesión. Trabajo. Liderazgo. Estás prácticamente favorecido, Pisis. No tengo nada más que decirte a ti. Cierro con broche de oro. No quiero sacarte otra carta que pueda salir mala. Mira los laureles alrededor tuyo. Bueno, buen día, vas a tener una buena noticia pasada a las 2, 3 de la tarde. Acuérdate de mí. Y para esas personas que siempre les gusta fastidiar, si no te gusta mi canal, te vas a otro lado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.